Sherwood Libera el camino, traducido al español en la descripción de la carrera Vamos a ver... Si les gustan las carreras de Trials No conozco mucha gente que me diga que le gusta Porque la mayoría de la gente que mira estos videos es para decirme noob Pero la gente que le gustan las carreras de Trials Un like, suscríbanse si quieren Y toda la cosa, creo que acá no hay nada Eso te voy a decir, cuando vayamos para atrás solamente voy a chocar contra él Oh, oh Ah no, mira Como la mayoría de las veces el agua significa que me caigo Eso por no fijarme Ahí va Eso Nada de caerte, no de momento Oh, oh Creo que eso salió mal Cómo Ahí tendré que hacer Willy Eso mismo Holy shit Motherfuck Fuck you Come on No Ahí estuvo flojito No, ahí estuvo flojito Holy... listo Ya sé Una vez que lo pase Tengo que ser más paciente Una vez que lo pase tengo que ser más paciente con... Acá En esta parte tengo que ser paciente Si no soy paciente acá ¿Me meto? A ver qué hay No, no hay nada Ok Ahora sí Si no soy... Holy shit Uh, justito En la configuración del juego en el tema brillo está medio bajito Entonces... No estoy viendo muy clarito la imagen Come on Con todas las cosas que pasé no voy a poder pasar un auto metido ahí Dale Eso Ahora sí Uy, ahora al final... Uy, volvó a la mierda Jejeje Bueno Léelo aquí Jejeje